Desde el inicio de la presente semana, un retén de revisión fue instalado frente a la entrada al fraccionamiento Villas-Tulum, en el noveno municipio, a la salida del norte de la ciudad. Ahí, tres días atrás de hoy, Rosario Nieto Colín, delegado de la Secretaría de Infraestructura y Transporte en Tulum, declaró que la finalidad era revisar la documentación para vehículos de carga. Sin embargo, desde entonces, son los taxistas los únicos que revisan, sin apoyo policial de por medio, aunque, según Javier Marrufona, líder taxista y regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Cabildo Tulumnense, sí con su coordinación. No, ahí hay una mala información. Los taxistas están, esta semana les corresponde vigilar un acuerdo que tienen las tres agrupaciones. La próxima semana le tocará un track y acompañar a los inspectores de Sintra para darle que no se rompa el convenio que tenemos con ellos, que es vigilar que la niña que salga vacía de acá. Es única, esa es su función. El gremio sindical de taxistas de Tulum, que se ha distinguido en los últimos meses y semanas por los constantes conflictos a su interior, así como por el mal servicio a sus usuarios o la alteración de tarifas de sus taxistas y transportistas al turismo nacional o extranjero, también se distingue ahora por evitar que las unidades salgan sin carga de pasajeros. Pero son varias las situaciones del caso contrario. Vanes con sobrecupo pasan el retén sin la correspondiente corrección. No, tampoco. Es lo que menos puede pasar. Es lo que menos puede pasar. Sí, sí, sí. ¿No debe haber un caso en el que vaya personal de pie? Ninguno, en ninguno. Ahí se le sorto de la autoridad. Ahí sí hay que tener mucho cuidado porque la póliza es muy clara. Y en dado caso que un compañero se quiera pasar de vivo llevando más pasajes, se va a meter en una gran respuesta. Los taxistas verificadores y las autoridades de Sintra, casi siempre ausentes, permanecen impasibles ante tal situación que cuando le fue mostrada en hechos y fechas al regidor responsable de la seguridad pública, solo atinó a mencionar que en ese caso es la autoridad la responsable y que son buenas las denuncias. Sí, qué bueno que hay y que se haga público para que las autoridades actúen. Ahí sí no podemos nosotros solapar y mucho menos con algo muy tequioso, muy grave que pudiera ocurrir.